Para este fin de semana la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte informa el índice de incidencias reportadas en las últimas horas, siendo viernes y sábados los días en los que las personas más consumen alcohol y para evitar diferentes accidentes, tránsito se encuentra a la vanguardia, implementando operativos en cada ciudad como de costumbre. La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte reporta en las últimas horas, según lo que indica el sistema estadístico policial de línea, un fin de semana comenzamos relativamente tranquilos. Se reportan 10 accidentes de tránsito, 2 muertes a causa de siniestros viales, se han decomisado 476 permisos de conducir por diferentes faltas, esto a nivel nacional, se ha decomisado un vehículo y 16 motocicletas han sido decomisadas, esto en las últimas 24 horas. Nosotros, aparte, cuando ya iniciamos el fin de semana, realizamos puntos de control de pruebas de alcoholemia, sabemos que hay un mayor consumo de alcohol y por el cual en las principales ciudades es donde nosotros realizamos este tipo de operativos para que no haya faltas y delitos, evitando la comisión de estos mismos, en ese sentido vamos a estar realizando en las principales ciudades, como le menciono, y pues esto para, como le menciono, evitar la comisión de faltas y delitos, de igual manera para evitar que los conductores conduzcan bajo el estado o bajo los efectos del alcohol. Así también las autoridades confirman que el índice de muertes producto de accidentes de tránsito ha disminuido en comparación al año 2022. En lo que va del año se reportan 630 personas que han fallecido a causa de siniestros viales, sin embargo hay una reducción de 124 menos, esto en comparación al año 2022, o sea son 124 personas menos que han fallecido en comparación al año 2022, sin embargo siempre se siguen haciendo campañas de prevención, de sensibilización, de igual manera capacitaciones para que las personas tengan mayor sensibilidad al momento de ir al volante, de igual manera respetando todos los límites de velocidad y de igual forma todas las señalizaciones de tránsito. Con cámara de Milton Ortiz para Canal 6, le informa Vivian Ramírez.